Vamos a proceder a la configuración del entorno BSC-W. En la parte superior de la pantalla se encuentra el menú de texto. A continuación se encuentra un menú de iconos, seguido de una barra superior de acciones. Finalmente se encuentra también un desplegable lateral de acciones. La unidad de trabajo habitual es la propia línea, en el que se verá que existen un conjunto de acciones que pueden desarrollarse, así como información de los documentos. Resumiendo, se puede acceder a dos menús superior, uno en forma de texto y otro en forma de iconos, y luego hay acciones individuales que pueden realizarse, desde la barra horizontal o desde el desplegable lateral. La información global de cada documento puede verse en cada una de las líneas. No obstante, antes de poder sacar provecho del entorno, es preciso hacer algunos cambios en la configuración. En primer lugar, hay que cambiar el nivel de destreza hacia un usuario experto. A continuación, hay que cambiar algunas de las preferencias por defecto. Se recomienda no modificar las dos tick boxes que se encuentran en la parte superior de la pantalla. A continuación, se procede a configurar los datos del usuario. La única prevención a tener en cuenta es que toda la información que se sitúe en estas pantallas estará disponible para el resto de compañeros del curso. Añadiendo una fotografía, queda mucho más fácil la posibilidad de identificar a cada uno de los usuarios. Una vez realizados estos pasos, ya es posible tener la configuración completa para el usuario. Añadiendo una fotografía, queda mucho más fácil la zona. Antes de que el quelque que es Docker, nos vemos en esta puedes utilizar el encuentro. Fou con ona de podemos hacer 17 horas en cada una de las 7. Tr manga del acostumbrado, un inclusohave de tener… Disp hired, hay que hacer un pequeñomiş laboratorio.